Si tomo ese dinero, usted y todos los demás lo entenderán, ¿no es verdad, Diego? Ese no es el problema, señorita. Seguramente es su parte del dinero lo que le preocupa, Diego. Pero yo con gusto daré todo lo que poseo para que el señor Verduzco vuelva sano y salvo. Yo pasaré el resto de mi vida pagando ese dinero. Pero si no se los doy ahora, después será muy tarde. No, señorita. Escucha antes de que haga nada. Pídales una prueba de que su padre está bien y adviértales que si algo le pasa no va a entregarles el dinero. Sargento, no estamos en maniobras. ¿Por qué debo caminar y caminar y caminar? ¿Por qué? Porque le prometí a don Diego que defendería a la señorita con mi vida. Y es lo que más te la acercamos. Te la acercamos, te la acer, pronto. No por ahí, estúpidos. Por acá, por acá. ¿Qué pasó, sargento? Si no me equivoco, es un mensaje para Ana María. ¿Bien, señorita? Me parece que lo esperan en la ciudad, Diego. ¿A mí? ¡Don Diego! La señorita tiene razón. El comandante quiere que usted vaya a la ciudad y le explique su nota. De otro modo, el cabo y yo debemos regresar de inmediato. Eso puede esperar. Sí, es verdad. Lo único que hará será enviar una patrulla e investigar. Usted hablará con ellos. Enviará una patrulla. Sí. No, no, Diego. Si vienen aquí más soldados, seguramente mi pobre padre morirá. Ya me lo advirtieron. Déjeme ver la nota. No, Diego. Vaya usted enseguida a ver al comandante. De otro modo enviará esa patrulla. Se lo suplico, Diego. Apelo a su caballerosidad, Diego. Está bien, me voy. Pero por el bien de su padre, no haga ningún trato con los secuestradores. ¡Gracias! 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 Sargento, Sargento García. Ya voy, señorita. ¿Me llamaba, señorita? Sargento, este cofre pesa mucho. ¿Quiere ponerlo sobre la mesa, por favor? Por supuesto, señorita. ¡Señorita! ¡Qué fortuna! ¿De quién es tanto dinero? Sargento, ¿sabe dónde están los vecinos de la vieja misión? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Quiero que este dinero lo lleve allá. Es lo que pide para libertar a mi padre. Oh, es el rescate, ¿verdad? Vaya deprisa, se lo suplico. Correré como el viento. No, 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 no. ¡No! No, no, no. No, 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 no. No le encienda, señorita. Zorro, ¿pero qué está haciendo aquí? Sé que recibió usted una nota esta tarde. Yo le suplico que no intervenga. Debo advertírselo, señorita. No obedezca esas instrucciones. Ya vio la nota. Señorita, ¿tiene usted la vida de su padre en su mano? No, su muerte. Si yo no hago todo lo que ellos dicen. Déjeme verla. No debe leerla. No lo haga, por favor. ¿No tiene de mí? ¿Cree que yo le causaría algún daño? Tengo muy pocas esperanzas de volver a ver a mi padre con vida. Por favor, no acabe con ellas. Señorita, créame que yo jamás pondría en peligro la vida de su padre. Pero no confíe demasiado en los hombres que... Lamento tener que hacer esto, señor. Usted nos salvó la vida a mi padre y a mí. Pero no dejaré que intervenga en esto. Muy bien, señorita. Me inclino ante sus deseos. Pero déjeme decirle algo. En cuanto los secuestradores tengan el dinero, usted ya no estará en posición de exigirles nada. Les habrá dado lo que querían. Y usted solo tendrá su palabra de que libertarán a su padre. ¿Ha pensado en eso? Don Diego dijo eso también. Debería haberlo escuchado. He sido una tonta. Y ya es demasiado tarde. El sargento García ya se fue con el dinero. ¿Cree usted que podría alcanzarlo? No, no lo sé. Hace mucho tiempo que salió. Tome, señor. Adiós, señorita. Volveré. Vaya con Dios.